Hola, antes que nada, el Centro Cultural de Ciencia y Tecnología agradece a quienes nos siguieron en 2021, nuestros mejores deseos. Y ya que estamos iniciando el año, esperamos que uno de los propósitos sea observar el cielo. Este 17 de enero tendremos la primera luna llena de luna, o luna de luz. El plenilunio o luna llena es una fase lunar que sucede cuando nuestro planeta se encuentra situado entre el Sol y la Luna, casi alineados. Y el 17 de enero, a partir de las 17.48 horas, tiempo del Centro de México, búscala en el horizonte este. Esta fase podemos disfrutarla cada 29 días y 12 horas, que dura el ciclo lunar llamado Sinódico. Y de acuerdo a fuentes científicas, la luna estará a 400.994 kilómetros de la Tierra. Leerás en redes sociales, que se le llama de lobos, porque según los nativos norteamericanos, en este mes se escuchaba con más frecuencia el llanto de los lobos. Y esas denominaciones están plasmadas en un calendario de agricultores, publicado en 1930, que ha cobrado popularidad. Mito o verdad, podrás observarla en el firmamento durante toda la noche. Ah, y tendrás cerca a uno de los géneros. Se trata de Corus, la estrella más brillante de la constelación de Géminis. Síguenos en redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!